Cantémoslo para la gloria del Señor. Que murió en la cruz por salvar al Padre, el Padre, por lo siempre amaré a Jesús. En sus tribus mi gloria será, que algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús le dará. Y aunque el mundo me esté, que era la cruz de Jesús, para mí tienes una atracción. Pues en ella llegó el Cordero de Dios. En mi alma, la voz de nación, hoy yo siempre amaré a Jesús. En sus tribus mi gloria será, que algún día en vez de una cruz. Mi corona Jesús le dará. En la cruz de Jesús, con su sangre perdió. Que hermosura contempló sin paz. Pues en ella triunfa, que a la muerte venció. En su tribus mi gloria será, que algún día en vez de una cruz. En su tribus mi gloria será, que algún día en vez de una cruz. Mi corona Jesús le dará. Dios le dará, que algún día en vez de una cruz. Dios es siempre fiel, que en vez de un día lumpados, sin رúz agua. Si el rival se necesitará, o sea la cruz. ¡Gracias! Si algún día en que sea una cruz y dolor, a Jesús me dará. Para la gloria de nuestro Dios, vamos a presentar esta voluntad y compromiso delante de Dios. Podrá el mundo atacarnos y los falsos hermanos también, pero aquí está un pueblo que ha creído en la elección de una poción firme y adelante. Yo seré siempre fiel, lo hemos cantado, a pesar de lo que el mundo diga. Aquí estamos, dándole a Dios la gloria, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Oremos a Dios, poniendo en sus manos las necesidades en el nombre de Jesucristo.